¡Buenas tardes! Bienvenidos a un programa de Ronda Farmacéutica para presentarles el día de hoy a las protoverberinas compuestos ya identificados ya los hemos visto, ya los conocemos y ahora los vamos a detallar tuti tuti tutitulares, conceptos básicos, clasificación, familias en las que encontramos las protoverberinas su origen, extracción, mecanismo de acción y las principales especies que las vamos a identificar las vamos a ver, vamos a llegar al fondo de este asunto y con la especie que haya más acá en el Cusco para eso vamos a comenzar con la conveniencia, ETHERIN siguiendo con la programación, vamos a hablar sobre el concepto de los alcaloides protoverberínicos ¿Qué son los alcaloides protoverberínicos? son alcaloides tetracíclicos que tienen como esqueleto a la protoverberina tenemos los ejemplos de estos alcaloides como son la aninociclina, palmatina, coripalmina, discratamina berlambina, lambertina, corecismina, talifaurina este tipo de alcaloides que mencioné comprende entre sus compuestos las tetrahidroprotoverberinas por ejemplo las tetrahidropalmitinas y también las protoverberinas como la berberina y derivados metilados en la posición 13 tal como la coridalina y las secoverberinas, las colias tienen un anillo en las familias en las que se encontraron las protoverberinas son en las papaveráceas, rutáceas, berberidáceas y me acabo de informar que también en las ranunculáceas la estructura de las protoverberinas contiene un esqueleto indicado con grupos hidroxi, metilendioxi, metoxi pueden contener insaturaciones e inclusive pueden estar aromatizados uno o ambos, pueden contener anillos centrales cuando ello ocurre el nitrógeno debe ser cuaternal ahora vamos a dar pase a nuestro corresponsal móvil gracias por el pase de Caterine ahora vamos a ver las características de los alcaloides y subinolénicos tenemos las características que son que posee un átomo de nitrógeno formado por un anillo piperidínico adiocente a un anillo benzínico lo cual les forma lo que es el scanfalt generalmente son básicos caracterizados por su actividad a dosis bajas tenemos en lo que es la biosíntesis que se biosintetizan a partir de lo que es la L-tirosina por hidroxilación da lugar a lo que es la L-dopa por descarboxilación produce la dopamina la cual necesita la enzima fosforipasa la cual a su mismo tiempo necesita del fosfato de peridoxal como coenzima siguiendo tendríamos la dopamina la cual se condensa a ser catalizada en lugar a los alcaloides con estructura isopinolénica tenemos entonces lo que produce la 1-bensal 1-2-3-4 tetrahidroisopinolénicas las cuales se biosintetizan y forman análogos las cuales tenemos las protoverbeninas, aporfinas, cularinas, morfinas, entre otros poseen actividad mayormente antimicrobiana y antifúngica tenemos como un ejemplo lo que es la berberina ahora hablamos sobre lo que es la extracción obtenemos la droga en polvo la cual se lleva a una extracción ácida si tenemos una extracción ácida entonces sería primero utilizando el ácido clorhídrico la cual es filtrado y añadido el hidroxido de sodio para la alcalinización la cual tiene que llegar a pH 10 luego se añade el cloroformo para transformar una forma básica la cual es puesta a baño amarilla y añadida posteriormente 5 mililitros de ácido clorhídrico a 10% para formar las sales de alcaloides las reacciones en lo que es la identificación son mayormente las reacciones generales las cuales tenemos la de Dragonfort, la de Meyer, la de Bouchardat y la verde ahora damos pase a nuestra correspondencia este programa llega gracias a su CEO, su detergente de confianza más adelante mecanismos de acción y especias importantes no se lo pierda continuando con nuestro programa de ronda farmacéutica vamos a hablarles ahora del mecanismo de acción de estas protoverberinas en el caso de las, tomen atención, talil, tetra, hidro, iso, quinolinas como la narcotina presentan propiedades antitusígenas picuculina que posee una actividad antagonista del ácido gamma-amino-butírico repito ácido gamma-amino-butírico igual ocurre señoras y señores con las benzogenil-tridinas cuaternarias cuaternarias señoras y señores la nitidina y la fagorina poseen propiedades antitumorales por inhibir la transcriptasa inversa viral al unirse a pares de bases específicas reaccionan con los biopolímeros por reacción del enlace imino por intercalación y debido a su naturaleza cationica ya saben por la naturaleza ahora vamos a nombrar algunas especies importantes como la hidratis una hierba con características bactericida, fungicida y vasocontrictor homeostática estas son unas características muy importantes para esta planta señoras y señores prosiguiendo prosiguiendo con estas con estos especímenes tenemos a la fumaria fumaria officinalis estimulante biliar espasmódica anticolonérgica anti-arrítmica y antibacteriana la encontramos generalmente esparcida en áfrica y europa otra especie importante tenemos a la celidonia celidium machus más conocida como celidonia contra las verrugas antibacteriano y antibírico antibírico señoras y señores otra sería la sanguinaria la sanguinaria canadensis también siendo microbiana antifúngica y antiinflamatoria otro especímen importante sería la amapola de California que también es un espasmódico y ansiolítico y una especie en la cual encontramos un desarrollo particular en nuestra región en los últimos años es la amapola papaver roaes sedante ligero antitusígeno que ahora desarrollamos como sabemos la amapola es originaria de Europa pero en estos tiempos globalizados esta planta ya se encuentra en nuestra región y se han hecho algunos estudios respecto a sus propiedades soníferas y calmantes para poder ser un sustituto como todos bien sabemos del aceite de marihuana ya que la marihuana es ilegal estamos viendo que las características propias de esta planta pueden ser utilizadas como un sonífero natural además que contiene antosianinos y una pequeña cantidad de otras variedades de alcaloides ahora en esta planta también encontramos la tetrahidrobenzacepina la rhodoeyna la cual tiene una farmacología que no es muy conocida pero que la van a conocer en este momento ahora oficialmente los pétalos de amapola se pueden utilizar en trastornos de eritismo cardíaco en el adulto tratamiento sintomático de estados neurotónicos en adultos y niños además de en el tratamiento sintomático de estados neurógicos de casos de trastorno del sueño en menores de edad y también en tratamiento sintomático de la dos eso es todo respecto a la amapola señoras y señores nos paso a nuestro corresponsal móvil para hacer algunas preguntas a nuestro público televidente de enfermedad natural i no ni 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 ni